Tag de las mejores amigas. ¿Quién es más miedosa? ¿Quién es más alta? ¿Quién es más intensa? ¿Quién come más? ¿Quién es más floja? ¿Quién es más fiestera? ¿Quién ha tenido más novios? ¿Quién es más enojona? ¿Quién está más nalgona? ¿Quién es más chistosa? ¿Quién pasa más días sin mañarse? ¿Quién canta mejor? ¿Quién dice más groserías? ¿Quién es más sociable? ¿Quién es más desordenada? ¿Quién es más enamoradiza? Yo con pobre mamita yo no me llevo. Porque, ¿qué voy a hacer yo siendo pobre llevándome con otra pobre? No se puede, mamá. Yo no con gente de pista tengo que andar. Yo con pobre mamita yo no me llevo. Porque, ¿qué voy a hacer yo siendo pobre llevándome con otra pobre? No se puede, mamá.